Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Y yo te amo, te amo, te amo, te amo Me dijeron que te vieron sola, quizás sola Diga el pasado y déjame ser el que te enamora Me dijeron que te vieron sola, quizás sola Si tú has mirado vas a tener al que más te adorar Dime por qué tan sola, sola, estás sola, sola Sujero sabe de ti, venga conmigo ahora, ahora Y olvidar los demás, soy tuyo Asumí lo que tú quieras, nena Espero no sentir mi cumpleaña, nena Que así no te voy a esperar Que por ti no se espera Me tiro una mirada, me da que no va Y así no puedo Me traigo y le digo yo que me bailo Y así no te voy a esperar Y así no te voy a esperar Me traigo y le digo yo que me bailo Y así no te voy a esperar Y así no te voy a esperar Haré que seas con amor sincero Seré tus hombres y a amanecer Y por qué te encontré 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 Si tú supieras que con ti me muero Que yo te quiero Me quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Y yo te amo Te amo, te amo, te amo Me dijeron que te vieron sola Por esas horas Me ha pasado y déjame ser el que te enamora Me dijeron que te vieron sola Por esas horas Y si tú me has dado Vas a tener al que me hace dor Y me dijeron que te viste a tu lado Cuando ese día te olvidas Se ha pasado Yo te quiero ver Dime qué vas a hacer Yo te quiero tener Nadie te quiero ver Nadie me dejé en un lugar Y así no puedo Me traigo y le digo yo Me traigo y le digo yo Que mi mano va Y así no puedo Me traigo y le digo yo Que mi mano va Y así no puedo Nadie me dejé en un lugar Yo te quiero ver Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo creer Porque si me vengas Yo te llevaré al cielo Para que sigas que amo sincero Seré tu sol en ese amanecer Porque te confío 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 ¡Gracias!